Relatoras en mi barrio, muchos muertos por el vecindario Yo le canto pa' San Luis, y para sus locos del barrio Relatoras en mi barrio, muchos muertos por el vecindario Yo le canto pa' San Luis, y para sus locos del barrio Vamos a darle fuego, que sientan la candela Hablan mucho de calle, y no los miro afuera Yo no muevo colores, represento mi cera Donde llueven las balas, y nacen los días de veras Perro callado, camine con cuidado Y agradezcale al de arriba, de todo lo que ha logrado Cuerpo rayado, lágrima en todos lados Se escucha por el barrio, que la rola anda zumbando Ya varias balas se han llevado a mis carnales Y no es una, ya son varios funerales Aquí la muerte ronda, si hay metales Mejor no le cales Y si la vuelven a cagar, pues ya ni pedo No le jueguen albergas, que no están en terreno No creo en la verde, tampoco conozco el miedo Mis homies bien paniquis, enrolando el veneno Relatoras en mi barrio, muchos muertos por el vecindario Yo le canto pa' San Luis Y para sus locos del barrio Relatoras en mi barrio Muchos muertos por el vecindario Yo le canto pa' San Luis Y para sus locos del barrio Que son bien locos, que se roban los focos Pican la lata, se fuman hasta los cocos Ya están fundidos, se pelean unos con otros Maldita droga, los está volviendo locos Por Dios, que no ando drogado Solo a mi gente traigo Los ojos ya bien tumbados Por Dios, que no ando drogado Solamente traigo Los ojos ya bien tumbados Oye, moler, pásame ese blon Vamos a entrar en acción Pa' que sienta la presión Fumo veneno y lo prendo en un blon Cuando salgo a la calle Siembras con tu bendición Relatoras en mi barrio Muchos muertos por el vecindario Yo le canto pa' San Luis Y para sus locos del barrio Relatoras en mi barrio Muchos muertos por el vecindario Yo le canto pa' San Luis Y para sus locos del barrio